Música Que tal amigos, venimos a hacer unas compras aquí en el supermercado y bueno, vamos a ver algunas cosas Ya se vio algo interesante, pues lo voy a estar grabando, este va a ser el tag del supermercado Acompañame Cuando estaba chico, yo siempre quería uno de estos Un más sencillo Y pues bueno, el niño Santa Cruz nunca me lo trajo También quería un Batman, pero pues bueno, Santa Cruz nunca me lo trajo La verdad no sé, no sé a quién se les ocurre estos juegos de hoy Un baño Estará interesante Hoy ya no lo puedo poner Estaría interesante ver cómo se juega este juego Otra primera parada También vamos a ver a ver si nos llevamos uno de estos Pero pues más adelante Bueno amigos, pues nos vamos a llevar una de estas A ver qué tal Está bien A ver, estamos aquí decidiendo cuáles chocolates nos vamos a llevar No sé, como que me convence más el rojo El rojo creo que es Es de cereza ¿Y este de qué es? Son rellenos de caramelo Bueno, yo pienso que nos vamos a ir por el de caramelo Pues sí, nada más de caramelo Y también los tres ¿Nosotros nos llevamos? ¿O qué onda? ¿Sí o no? Bueno, nos vamos a decidir primero por el caramelo Y pues bueno, ya después de decidir Nos vamos a llevar estos dos Seguimos llenando el carrito De cosas Este es un Hot Wheels Bueno, lo raro que tenemos de Hot Wheels Es que de este lado Esta parte es para destapar Envases de vidrio Como los refrescos Los más clásicos como las de Coca-Cola Este y otros refrescos que usan Corzolata aún Y bueno, este es un Hot Wheels Que te sirve como destapador Chale Ya se divierten Diferente los niños De esta época Que en mi época Que en mis años Miren un borrego Es cuerda Crueldad al animal Lo tienen colgado Este por borrego Bueno, andamos buscando Un champú Vamos a escoger un champú aquí Para ver de cuál Mira, sale bueno Mira, sale bueno ¿No? Vamos escogiendo este Este es de Creo que trae menta Este Sí, trae menta Y este Este Bueno, vamos a llevar este Bueno, vamos a llevar este Vamos a escoger un Desodorante que hace falta Bueno, ya lo vamos a llevar aquí Al carrer Bueno, ya vamos a echar el desodorante Vamos a llevar también uno de este Para ir la ropa Ahí está Bueno, este Lo vamos a llevar porque está bien barato Está 16.90 Ahí voy, está rompido Siempre he tenido la duda ¿Cuál sabe mejor? ¿Este del original o esta? Que es la competencia ¿Cuál de los dos? ¿Este o este? ¿Este o este? Lo que siempre me he preguntado Si es Si será Si será buena La competencia O la original Como siempre Walmart Todavía no es enero Todavía no se termina el año Y ya está vendiendo Las roscas de reyes Como ven Un dato curioso Que todavía no se termina En este año Y ya está vendiendo las roscas Llevamos unos cuernitos Para hacer unos Croissants O no se como se diga Pero eso Ahí está Vámonos Una rebanada de queso manchego Para los croissants Ahí va Buenas tardes Muchas cosas Pásame el desodorante Y no Ya terminamos Las compras Y bueno Con esto me despido Y me despido de ustedes De aquí De afuera de Orrera Y no olviden suscribirse al canal Seguirme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Y bueno Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!